La línea continua pone en escena a la señorita Julia, una obra del dramaturgo sueco Auguste Strindberg. Los personajes se acercan de una forma tangible al público mediante un texto medido en el que se refleja la lucha de cerebros obsesionados por abarcar el espacio y ser dueños de los actos y decisiones de los otros. Una obra en la que cada parte del proceso se ha cuidado de manera especial. El director, Jorge Franquino, ha destacado el equilibrio entre los personajes, la ambientación musical y el espacio. Una pieza que se enmarca dentro del ciclo que la compañía La Línea Continua está dedicando a la obra de Auguste Strindberg desde 2007 y que tendrá continuidad hasta el 2012, año en que se cumple el centenario de la muerte del autor. El proyecto cuenta con la colaboración de la Embajada de Suecia en España y del Museo Strindberg de Estocolmo. Gracias. 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 Gracias.